Ahora, BLM Spas, niños con mascarillas de Jesús me ama, dignos de ser echados, como lo ha dicho uno de los que está en Disney, que a los niños con gorra maga no pueden los niños usar esa gorra. Ahora, ya ustedes lo que vieron mi video sobre las escuelas estadounidenses, de lo que está pasando con los chicos, ya sea por la gorra, por la gorra maga, ya sea por la mascarilla de Estados Unidos, ya sea por la mascarilla de Jesús me ama, que eso sí lo puse más bien en el video que subí esta mañana, si no lo han visto, hay que verlo, ya eso es malo. ¿Para qué contártelo si puedo mostrártelo? Este señor de acá es de Disney, al igual que lo era Gina Carano hasta el día de ayer. Gina Carano dice, vaya, ¿no les parece un poco malo que estén fomentando la repulsión hacia las personas que piensan diferente? ¿Por qué dices eso Gina Carano? Tú que eres una mujer muy fuerte y llenas todas las casillas que los progres y las feministas han querido llenar, tú las llenas todas porque eres una mujer que te superaste, tu transición de la MMA a Hollywood es ejemplar, es decir, todo lo que hace pareciera que te crearon en un laboratorio feminista para ser el ejemplo definitivo, el prototipo de la victoria feminista. Ella lo tiene todo, 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 superación, reventó aquello que las feministas llaman el techo de cristal, la bandera feminista debería ser la cara de Gina Carano allí, toda fuerte, toda bella, toda hermosa, poderosa, superándose, pasando obstáculos. O sea, simplemente dijo que hay que tener cuidado con lo que se está haciendo, con lo que se está fomentando. ¿Qué se está fomentando? Pues que se tenga repulsión y que se vea como monstruoso a aquellas personas que piensen distinto al progresismo. Eso fue lo que dijo Gina, no dijo otra cosa. Ella puso unos eventos históricos como alegoría, como parábola, pero nada más. Es decir, ahora no se pueden usar alegorías para hablar de nada, no se pueden usar parábolas. Vaya, vaya, debe ser por eso que Jesucristo no vino en esta época, sino antes cuando la gente oía las parábolas y decía, ay, qué lindas las parábolas, las voy a oír. Ahora no. Ahora tú dices, voy a usar una parábola, voy a usar una imagen, voy a usar una metáfora. No se pueden usar las metáforas. Oh, oh, pero macho, macho muerto. Es bueno para mi muerto. Eso sí es una metáfora. Ajá, ajá. Y esto me imagino que también es una metáfora. Esto se supone, no sé si logran notar el dibujito, una trituradora de esa que usan los gringos, la hemoglobina saliendo por la punta. Y lo que dice él, a los niños, a los infantes, con la gorra maga hay que ponerlos allí. Esta persona que todavía sigue trabajando en Disney, Jack Morrissey, surge la pregunta. ¿Dónde están aquellas representantes titánicas de la emancipación femenina? Acá, las sororas, las feminazas. ¿Dónde están? ¿Alguien me dice dónde están ellas? Con el caso de Gina Carano. De hecho, la transición de Gina Carano de la MMA a Hollywood es el tipo de historias de las que las feministas hablan. Ellas todo el tiempo están diciendo, oye, las mujeres tienen que abarcar diferentes terrenos profesionales y tienen que ser deportistas fuertes, MMA, pero también tienen que seguir luchando por posiciones donde puedan tener más influencia, ganar más dinero, ser más famosa. Ella transicionó a Hollywood y cuando lleguen a Hollywood a trabajar con las grandes productoras y los grandes estudios en series importantes y en películas importantes deben tener papeles de mujeres fuertes. Vaya, vaya, vaya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gina Carano también lo logró. Todo lo que las feministas quieren lo ha logrado Gina Carano. Como si estuviera el doctor Frankenstein ahí, o la versión femenina, porque hay que ser, tú sabes, el revés de género. La versión femenina, la doctora Frankenstein diciendo, ya voy a hacer esto. Y está allí conectando todos sus cables, conectando todas sus pinzas y tal, sube su antena, está lloviendo, cae un rayo, le pega en el pecho. Y despierta, Gina Carano, cara dun, y grita la doctora Frankenstein. Está viva, está viva. He logrado, he logrado a la mujer fuerte, prototipo, que definirá la meta de toda mujer y de toda feminista. Ahora ella estará en nuestra bandera. Espectacular. Me volvería feminista, de verdad. Pero, ¿qué han hecho estas señoras? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Dónde están? Un despido sumamente vergonzoso. La gente que apoya este despido, con sus pseudo-argumentos y sus interpretaciones súper tontas, porque es que hay que no saber entender lo que se lee para llegar a todas esas conclusiones a las que ha llegado la gente, incluyendo canales de YouTube, que seguramente tú veías. Sí. Vergüenza, dando vergüenza. Algo que es tan obvio. Como lo dije, el resumen de la frase de Gina es, no es bueno, no es saludable estar esa negatividad hacia los que piensan diferente, porque se podría convertir en algo más grande. Hay que tener cuidado, porque el ser humano es así, y más cuando está en grupo, es fácil de dejarse llevar cuando está en manada. Es cierto. Y no me digan que no, porque todos lo hemos experimentado. Fue echada de The Mandalorian, también de Disney+, de la United Talent Agency, por sus publicaciones. ¿Dónde está, por ejemplo, Amy Schumer? ¿Dónde está Sarah Silverman? ¿Dónde está Scarlett Johansson y sus super discursos allí? O Natalie Portman, que sale ella hablando, y pone a una chinita por aquí, una afroamericana por aquí, y ella también, así tú sabes, del Medio Oriente, y entonces empoderadas y representamos a las mujeres del mundo y la diversidad. Faltó una musculosa, simpática, con una hermosa sonrisa, que fue mujer de Enrique Ávila. ¿Esto fue lo que faltó? Le faltó una Gina Carano. ¿Por qué no aprovecha para defenderla y tal? Porque estoy casi seguro que los mandamás de Disney+, que los mandamás de UTA, la agencia de talentos, y los mandamás de Mandalorian, y todos estos proyectos de los pueblos fue ella echada, o Lucas Finns, la mayoría son hombres. Entonces, si el hombre representa el patriarcado, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Claude Grace Moretz, Jane Fonda, Chelsea Handler, y todas esas que marchan a Lisa Milano. Entonces, la pregunta, ¿alguna actriz orgullosamente feminista se ha unido al lado de Carano? Si lo van a hacer, ¿por qué no lo hacen ahora? Digo, alguna dirá, en algún momento, dentro de tres meses, o si yo lo quería hacer, simplemente estaba esperando que se aclarara tal cosa. Ojo, yo nunca me enteré, pero ¿quién ha extendido la mano a Gina Carano? Pues el macho de Tuti Macho, el papi de Tuti Papi, el jefe de Tuti Jefe, el antiprogre de Tuti Antiprogre, el conserva de todo, conserva de Durazno, Ben Shapiro, Ben Shapiro, y el Daily Wire, la empresa de Ben Shapiro, medios de comunicación de Ben Shapiro, que ya hicieron su primera película, Ron Hi-Fi, de la cual hice un video, ahora quieren hacer otra película, y en esa película va a estar Gina Carano, confirmada, tan confirmada, que si tú quieres tener un 25% de descuento, en las suscripciones del Daily Wire, para acceder a información exclusiva, con el código GINA, es decir, Gina, obtendrás ese 25% de descuento, de nada Shapiro, hice publicidad aquí, gratis, de nada, Ben Shapiro es un conserva, es el patriarcado, Ben amiga Gina Carano, ahora forma parte de nuestro equipo, haz películas con nosotros, amigo, Gina Carano se va a convertir, posiblemente, si ella sigue ese camino, y se junta con Ben Shapiro, y le da importancia a esto, a este mensaje, a esta situación cultural, ellas se van a convertir, en una líder, en una vocera, en una influencer, pero de verdad, es una persona de influencia, no influencer, de las que salen mostrando, y porque tienen seguidores, dicen, estoy influenciando, no, tú lo que estás es consiguiendo, que te miren, más nada, por favor, Gina Carano es distinta, como le decía, Carano rompió, lo que las feministas llaman, el techo de cristal, digamos, no es que los rompió, pero si yo fuera feminista, yo diría, que lo rompió, esto lo digo, como si fuera feminista, yo fuera feminista, diría, oh, miren allí Carano, todo lo que hizo, se convirtió, en luchadora, y no simplemente, allí una más, no, ella era protagonista, no era, una cosa secundaria, y se convirtió, en evento principal, en la MMA, que creo que también fue, esa batalla, de Chris Cyborg, Chris Cyborg, versus Gina Carano, aquí, me convierto en feminista, y digo, Gina Carano, has roto, el techo de cristal, eres mi ídolo, es lo que diría, si yo fuera feminista, finalmente, dándose a conocer, mucho más, con el Mandalorian, pero es que ellas salen, rápido y furioso, tienes películas, donde ella es la protagonista, películas de acción, sus coreografías, en casi todas las películas, se ven muy creíbles, porque en casi todas las películas, lo ponen, a dar patadas, a caer en el suelo, combate, combate, porque sabe, de eso,